¡Suscríbete! Y vidas que merecía la pena salvar. ¿Por qué no cierran la escuela y mandan a los niños con sus familias? No es ninguna escuela, es un orfanato. Busca a otra persona. ¡No hay nadie más! ¡Tienes que quedarte, George! Solo acepto divisas sólidas. Quisiera poder pagar con verduras. ¿Humor inglés? ¡Alumno! Ese eres tú, profesor. Supongo que ese soy yo. Si me acusan de ser comunista, reclutarán a los niños. Su sangre pertenece a China. ¿Y a dónde propones que les llevemos? Por la ruta de la seda, a unos 1.100 kilómetros. Con nieve y niños a 3.000 metros de altura es... una locura. Lo conseguiremos. Quiero que venga conmigo. ¡No! Ya no es un río. Cuando lleguemos a la ruta de la seda, quiero que te vayas. ¡Alto! Basada en una increíble historia real. Mucha gente lucha y muere. Y aquí estoy yo con mi máquina de escribir. Todos somos algo diferente en China. Por eso venimos aquí. Intentamos seguir vivos. Nada más. Es un hombre excepcional, señor Hawk. ¿Tú? ¿Quieres ayudarme? Sí. Tú. ¿Quieres ayudarme? Sí, tú.